bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa me he visto obligado a hacer un análisis exhaustivo de nick walker y samson dauda así que no os lo perdáis que vienen muchas cosas y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y pausing solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el notamix gmail.com también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10% de descuento con el código el nota todo comenzó cuando estaba retransmitiendo el arnold classic de 2023 y había un momento en el que arnold iba a dar un discurso con todos los demás ganadores del arnold classic y ahí fue cuando me di cuenta esa mirada aterradora o falta de mirada sincera entre nick walker y arnold que pasaría algo grave por eso he sentido la necesidad de hacer este análisis entre samson dauda y nick walker si mira no se han mirado no se han mirado no se han mirado siquiera los otros todo muy bien pero nick con arnold no muy cuidado que se la puede jugar hostia habéis visto la miradita quedaros con eso quedaron con esa miradita y ya veréis como lo vais a tener luego en instagram y en todas las polladas seguro no 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 le ha dado la mano por dar después de ver esto vamos a comenzar esa comparativa entre el primer y segundo puesto del arnold classic los puestos más polémicos porque algunos creen que nick walker podría haber ganado y otros samson dauda pues hoy vamos a salir de dudas quién hubiese ganado en este duelo de frente doble bíceps comenzamos este pedazo de análisis con la pose de doble bíceps de frente entre nick walker y samson dauda en este arnold classic vamos a pararlo aquí y comprobar todo tipo de detalles nick walker ha sido muy inteligente y yo le aplaudo en todo este arnold classic porque ha tenido muy buena acera aquí es súper importante que nick walker no está apretando del todo el abdomen es que es muy cabrón el tío porque porque está apretando sobre todo la parte inferior del abdomen controlando mucho el diafragma cosa que lo que provoca es que todavía se le siga sacando el dorsal los codos los tenía un poquito hacia adelante y bueno muestra unos brazos que son descomunales las piernas con buena separación pero con una forma bastante peculiar donde el basto externo no es tan bombeado hacia afuera sino que también tiene unas formas que no le favorecen en cuestión de bombeo vamos a decir otro detalle característico es que nick walker es tronquilargo y las patas se me quedan muy cortas fijaros en cambio el frame que lleva de proporción en samson dauda qué es lo que sucede aquí que nick walker en doble bíceps pues le da una pequeña paliza en el tema de los brazos ya tiene unos brazos con unas hendiduras una separación aquí brutal se le ve cora cobra que al también se le ve en la cabeza del tríceps las dos cabezas del tríceps bien señaladas en cambio samson no samson no tiene eso en los brazos pero qué diferencia un físico de otro que es que el pack general es bastante a favor de samson dauda porque la estética que tiene es maravillosa la cintura es pues fijaros esta cintura con esta cintura que visiblemente no es tan ancha la de nick pero es más ancha todavía y esos oblicuos son más pronunciados que los de samson lo que pasa que bueno ahí la anchura de samson sobre todo con el tema del dorsal es bastante importante aquí tiene el dorsal un poquito más alto y encima está haciendo un vacuum con lo cual puede sacar más dorsal todavía lo importante de esto es que samson en líneas generales muestra más proporción más proporción un pack muy completo con unas piernas también ahora mismo de las mejores que el mister olympia pero nick pues aprovecha todo lo que puede esta pose aún así y aunque sea un doble bíceps de frente el pack general se lo lleva samson dauda por todas las cosas que os estoy diciendo conjunto de proporción arriba y abajo el punto que tienen es similar ni porque tiene un poquito más de condicionamiento samson dauda no llega tanto pero las piernas por ejemplo son súper estéticas y la forma algo que se pide en el arnold classic es fundamental por eso samson dauda ganaría esta pose pasamos a la siguiente con expansión dorsal tenemos una sorpresa y es que en instagram me está bastante bien nuestro amigo nick walker pero qué pasa en competición que puede cambiar la cosa ahora os voy a poner fotos si me hubiese posado así si hubiera visto así esta pose sería de nick walker por todo el pack completo que tiene y es que fijaros las fibras del pectoral como se le ven aquí incluso aquí luego el abdomen también con muy buena hendidura la separación del brazo las piernas muy buen relieve más relieve todavía que samson lo que pasa que samson tiene una forma bastante más bonitas tampoco no tiene estas venas tan guay simonas que tiene nick pero claro aquí samson fijaros este peso sin un poquito de cine que tiene y eso no mola nada el aspecto del pectoral es bastante aguadillo un poquito aguadillo en esta en esta pose igual el abdomen el abdomen lo mismo o sea no no le vemos la esa separación que necesita igual que el brazo el brazo y el hombro no están del todo separados no tiene ese aspecto pétreo samson dauda en cambio nick walker sí pero qué ha pasado aquí qué ha pasado bueno vamos a ver si lo analizamos bien en las piernas ya hemos dicho que samson tiene los de ganar aunque más condicionadas más relieve tiene nick walker como aquí no se le nota tanto que es pati corto porque él incluso eleva mucho lo que son los brazos en los oblicuos y aquí sí puede tener pues bueno un poquito de efecto para acortar lo que es el tronco así que una parte inteligente como no como no del pausing de nick walker que me parece lo más inteligente pero no tengo que decirlo muy alto y sabéis por qué porque si nos fijamos ahora en en plena competición aquí tenemos a nick walker que no se le ve el dorsal pero es que ha echado los codos tan hacia adelante que las luces le tapan todo el dorsal el hombro está haciendo tanta rotación que se está comiendo al pectoral y pese a tener más condición incluso mejor pose como hemos visto antes pues aquí se le ve bastante mal pero es que hay otra cosa que es imperdonable en un árbol pancita walker esto no lo se le puede ver a samsung por lo mismo vemos aquí un poquito de gine un pelín zinc pero muy aguado sea un aspecto bastante plano en lo que si la forma es muy bonita una uve bastante bonita pero no no vemos separación no no vemos condición bueno tampoco iba a decir buena pero es que no 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 considero de las mejores condiciones que hay pero la forma sí es muy bonita y es que aquí nick walker no está aprovechando en absoluto pues lo que hemos visto antes en su instagram ya sabemos que esta pose es lo que se muestra en competición y en competición samsung gana a nick walker en expansión dorsal y pasamos de perfil caja torácica aquí en esta pose que podemos ver es una pose aparentemente bastante igualada aparentemente pero si la analizamos bien vamos a ver ciertas diferencias cuáles son la principal diferencia es que vemos en walker un plus más de condición que samson samson pese a tener una mejor pierna porque tienen mejor pierna aquí le falta apretar más el glúteo y un poquito el cuadriceps porque porque a no a walker se le están notando un poquito más la separación pero si vamos luego al brazo más de lo mismo más separación en el brazo está apretando el tríceps y el pectoral aunque no sea tan bueno como el de samson lo tiene más condicionado se le ve mejor y la pose es estupenda tiene muy buen giro y se le ve muy grande qué aspecto tiene esta pose pues esta pose con una parte y otra la de samson es un pecho muy redondo el hombro muy redondo pero más plano tenemos como como he dicho ese aspecto retenido que personalmente prefiero mil veces el aspecto de nick más pétreo no la forma aquí no juega tanto el papel de la forma porque son dos poses bastante bonitas y aquí si os tengo que decir algo fijaros el control que tiene walker aquí y que samson no tiene tanto aquí y se le ve como echa la barriga para afuera cosa cosas que le empeora un poquito la pose no sólo eso sino es que además está echando del codo demasiado hacia atrás cosa que también le va a restar lo que es empaque total frame por lo tanto no veo que pueda ganar lo ve muy igualada eso sí muy volada y cualquier juez si es muy favorable de las formas o del pectoral no de la caja drástica sino del pectoral de samson dauda se la puede dar a samson pero yo bajo mi criterio y bajo las cosas que os he dicho porque se le ve mejor el hombro mejor separación de brazo mejor pierna y el pectoral también se le ve más definido junto al serrato anterior también más definido mayor control del abdomen aunque no tenga tanto pectoral la pose en sí se le ve mejor es como pasaba en doble bíceps de frente pues aquí más o menos igual aquí lo que sucede en caja torácica es que tiene un mejor frame o sea un conjunto de cosas más positivas nick walker que no samson dauda si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido y ahora como no una de las cosas más importantes que hay que es doble bíceps de espalda así que notamos bastantes diferencias lo primero aquí nick gana por brazos hombros se amplitud porque la separación se puede decir que samson le señala más un poquito lo que es el redondo mayor el menor y el infraespinoso que se le ve a walker walker lo que más le cuesta casi siempre es la espalda pero el conjunto el trapecio es muchísimo más grande aquí ni walker perdón samson dauda está haciendo una retracción escapular que no le está favoreciendo en absoluto y el brazo como no tiene tanto pico ni tiene tanto hombro como nick walker pues se le ve bastante más planillo ya de por sí veo que esa parte de arriba pues para mí va a walker los dos tienen tienen pliegue se le nota más a nick walker lo que es el origen del dorsal y algo los lumbares lo que pasa que estos pliegues no no se ven bien ni en uno ni en otro en el glúteo un poquito más walker y en los isquios desde luego para walker tienen unos isquiotibiales brutales brutales un semi tendinoso un semimembranoso o vemos un pedazo de autor como de una cosa pero es que también samson deuda no se queda atrás es que está bastante bien pero yo lo siento mucho tengo que decir que esta pose va para nick porque le veo más completo en todo y es que samson aparte de no posarla bien porque en mi opinión hacer esa retracción tiene delito con su amplitud tiene bastante delito y es uno de sus puntos débiles entonces yo aquí aunque no tenga tanto tanta hendidura tanto corte nick walker es una pose para mí más completa y pasando a la expansión dorsal los isquios de nick son una verdadera maravilla no tenemos que ver precisamente cuál de los dos tiene mejor pose y hay que decir aquí aquí está un poquito un poquito más reñida veamos como anteriormente también no hemos contado mucho el gemelo por igualdad porque samson tiene más gemelo pero peor lo tenemos tiene como pues eso un poquito más aguado menos condicionado el glúteo yo se lo veo mejor a nick los isquios también se lo veo mejor a nick no digo que samson no tengan malos isquios pero es que se le ven mejor a nick la expansión yo el aspecto que le veo es más duro a nick sobre todo está aprovechando mejor la pose aquí le noto más relieve como saca mejor partido samson dauda y sí que es una de las poses más reñidas he visto yo de estos dos culturistas lo único que no termina de posar bien samson dauda ni el glúteo ni los isquios y aparte lo que es la espalda si se le ve un poquito mejor que a nick walker precisamente por estas hendiduras de trapecio y el dorsal bastante extendido pero no se le ve estético porque pues porque está un poquito ladeado y empeora mucho lo que es la pose aquí es difícil decir un ganador por eso como es tan difícil decir un ganador creo que lo podemos dejar en un empate para los dos y aquí tenemos el perfil de tríceps el perfil de tríceps que no quiero pillarle mal a samson dauda y le voy a poner ahí fijaros qué pedazo de tríceps tiene samson dauda porque tiene un pedazo de tríceps que te cagas pero esta postura tan tremendamente ortopédica porque es una postura súper ortopédica y encima no controlando bien el abdomen chepándote pues se puede decir que es un auténtico despropósito de pose mientras que nick walker está haciendo una pose extraordinaria precisamente se le ve muchísimo mejor la pierna tened en cuenta que la perspectiva es diferente que nick ahora mismo le estaría mirando desde aquí y él está enseñando mucho mejor el tríceps el tronco y la cintura muchísimo más controlado el abdomen más controlado o sea no 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 hay ninguna duda lo mires por donde lo mires es que no hay dudas aquí esta pose es para nick sin más mejor pierna mejor brazo mejor abdomen mejor pose hasta aunque el otro tenga más pectoral y tenga mejor tríceps no lo está enseñando y si no lo enseña no se puntúa así que punto para nick walker y pasando a esta pose yo tengo que quitarme el sombrero con este hombre con nick walker porque hasta ahora nadie lo ha dicho o nadie se da cuenta de algo súper importante y es que la inteligencia que ha mostrado a la hora de posar y de esconder su cintura es la hostia es un jodido bribón este nick walker fijaros en el abdomen este abdomen no está al completo echándose el aire como se diría en el modo coloquial y es que está controlando el diafragma para mantener la zona baja del abdomen sin que sea prominente no como samson dauda si lo veis aquí podemos encontrar una diferencia que esto está hacia adentro y esto está hacia afuera porque porque samson dauda es más se arquea y lo que hace es pues apretar más el abdomen para que sea lo más prominente posible pero nick walker no nick walker lo que hace es controlar el diafragma para que sólo la parte superior del abdomen se señale esté bien marcada pero que no tenga que echar todo el aire para que esto se le vea más prominente y tenga aspecto de pancita por ahí es lo que digo yo es que nick walker me parece la lo que he aprendido este y siendo tan joven lo bien que está controlando el tema de las poses qué es lo que sucede aquí que por estética sabemos que samsung es bastante más estético pero yo aquí estoy viendo dos piernas aquí estoy viendo media sin apretar y otra apretando pero aquí media el abdomen lo vemos medianamente decente tampoco es que sea muy allá porque no se nota como se debería notar aquí no ni walker se le nota el abdomen pero tiene un pack completo un frame donde muestra más que samson dauda samson es más no vemos que tenga una sensación en v como la que tiene aquí nick walker es por eso que da la sensación de que está posando mejor es que en realidad está posando bastante mejor nick walker que samson dauda me mataréis algunos pero yo si no veo bien en una pose todos los elementos que dicen abdominales y piernas yo no puedo puntuar lo que no veo y si yo no veo que esta pierna se aprieta yo no puedo puntuar la si no veo el abdomen al completo no puedo puntuar lo en cambio aquí él está mostrando todos piernas abdomen dorsales y encima con una sensación una sensación de empaque superior a la de samson dauda a pesar de que éste tiene mejor forma y aquí cambia un poquito la cosa porque porque yo siempre he dicho que todas las personas o normalmente mucha gente posa los intercostales y los oblicuos cuando pues tiene mucha cintura y tal y cual pero es que aún así no no está pasando nada bien esta pierna yo no había está lo mismo con la pedazo de pierna que tiene y la pose de una manera en la que no se ve bien todos los cortes entonces que voy a puntuar mejor aunque sé que éste tenga más porque samson dauda tiene mejor línea tiene mejor abdomen pero es que no ha aprovechado tanto la pose a quien le doy pues yo se la doy a nick walker no tengo duda precisamente por todas las cosas que os he dicho no significa que samson tenga menos al revés en algunos puntos tiene más pero lo enseña menos es por eso que puntúo más a nick walker en esta pose y aquí viene ahora la más muscular que nos paramos y decimos su cuidado que esto está muy igualado y en efecto está bastante bastante igualado en por hombros hombros está ganando aquí nick se le ve mejor punto mejor separación mejor tríceps tiene un tríceps más prominente más bultito aquí en el braquel anterior no se nota tanto aquí sí se le corta más a samson dauda pero aún así no da el aspecto de dureza que da nick las piernas están son muy bonitas las de samson o sea la forma que tiene son una pasada pero si veis la condición que tiene y sobre todo el relieve alrededor de las piernas de nick es superior la condición el relieve y el punto en las piernas de nick walker a pesar de que samson tiene unas piernas brutales es una pose tremendamente tremendamente igualada porque porque es que todos los puntos están muy parejos pero si tengo que decir cuál de los dos tiene mejor pose yo pues tengo que decir que me iría a nick un poquito porque por esto que os voy a decir ahora ahí está apretando pero se le ve más fino a samson dauda que no a nick walker es más hace esta pose y samson dauda la vuelve a hacer pero no le queda igual de bien que a nick walker aquí nick walker con este más muscular queda claro que tiene mejor pose más muscular que samson dauda a pesar de la estética la gran estética repito que tiene samson dauda y está reñida porque es una pose muy reñida podría darse la samson podría podría no pasaría tampoco nada no sería escandaloso porque están muy cercanos pero los pequeños detalles y es la condición del hombro la separación del brazo el pectoral las líneas de las estiraciones del pectoral las piernas que están un poquito por encima en cuestión de relieve y condicionamiento no tengo dudas yo yo se la doy también a nick walker ha enseñado más todavía que no samson y eso que es muy igualada repito muy muy igualada estos dos competidores tienen un tamaño muscular brutal pero si tengo que elegir a uno de los dos es que nick walker todavía tiene un poquito más de tamaño que samson dauda hasta que samson dauda por lo alto que es obviamente si puede llegar a tener más tamaño total pero la apariencia en relación tamaño y visual se la doy a nick simetría ambos físicos no son del todo simétricos pero sí es cierto que nick walker tiene más asimetrías entre brazos entre piernas también parte de la espalda y samson dauda es más simétrico si tiene ciertas asimetrías pero bueno no son tan pronunciadas como las de él entonces está este apartado va para samson dauda en cuestión estructural no hay ningún tipo de duda aquí samson dauda gana por goleada ya sabemos que nick walker tiene una estructura limitada ya que tiene las piernas cortas luego los brazos también un poquito cortos no tiene tanta anchura clavicular como samson y aquí este apartado es de samson sin duda en este apartado también ganaría samson dauda es un físico más proporcionado más equilibrado que el de nick walker precisamente nick walker tiene unos brazos demasiado grandes y a veces las piernas tampoco se le ve bien por no comentar cuando no controla el abdomen que ahí se ve mucho esa desproporción en inserciones y formas podemos decir que nick walker y samson dauda están empatados ya que samson dauda tienen mejores formas formas más agraciadas pero nick walker tiene inserciones más pronunciadas que samson dauda por ejemplo en las piernas aunque parezca que no los isquiotibiales son más prominentes los cuádriceps lo que pasa es que la forma no es tan bonita como la de samson dauda y en doble bíceps al revés nick walker tiene mejor forma en doble bíceps que samson dauda pero samson dauda ahí tiene mejores cortes entonces para mí un empate en este apartado yo aquí no tengo ningún tipo de duda ni walker tiene más cantidad de músculo en relación a su tamaño y se ve ese aspecto más denso que samson dauda por eso está apartado de nick pese a que los dos no están al 100% de su condicionamiento yo creo que en nick walker tiene un plus más que samson dauda samson dauda hay ciertas zonas donde se ha visto bastante más plano más menos definido y nick walker ha traído un mejor condicionamiento un detalle a tener en cuenta es que nick walker suele retener un poquito más en la espalda al final pero en todos los grupos musculares se le ven más cortes y se ven más condición a nick walker que a samson dauda tampoco hay dudas con el tema del posing a mí samson me parece un vamos a decir transicionador copiado de kai green todas las transiciones y todos los movimientos son muy a lo que hay green me parece muy bien pero luego las poses por favor clávalas porque es que si no no vas a mostrar todo lo que tienes y por eso nick walker ha sido muchísimo más inteligente pero muchísimo más y ha posado mucho mejor cada pose ni walker tiene más taras que samson y aprovecha muchísimo mejor el posing que samson dauda así que ésta va para nick para concluir os tengo que comentar la manera de puntuar que ha tenido aquí para todas las poses he elegido un punto para todas las penalizaciones he elegido otro punto y luego para las características físicas un 0.5 puntos para que cuando se sumen nos dé un total de puntuación y así podamos tener un criterio a la hora de puntuar estos dos físicos tal y como muestra la imagen aquí nick walker sobre todo en las poses ha sido predominante no significa que también se pueda puntuar a samson por ejemplo en la espalda de expansión dorsal que le gane a nick pero ya he expresado mis razones del por qué le ganaría nick walker total que he hecho otra cosa diferente a la hora de penalizar y es que he contabilizado como dos puntos la dilatación abdominal que se le ha podido escapar en algún momento a nick walker ya que eso penaliza bastante según arnold y luego también la falta de estética o esas venas antiestéticas que tiene nick walker en las piernas como otro punto a penalizar no he puesto a samson dauda porque es su ginecomastia o esa pequeña ginecomastia no es tampoco muy visible así que no le he puesto esa penalización pero aún así sigue ganando nick walker cosa que me ha sorprendido bastante bueno mis notas hasta aquí hemos llegado este es mi criterio para puntuar os lo dejo otro juez puede tenerlo completamente diferente pero creo que es una manera bastante ecuánime de valorar un físico y una comparación entre dos grandes atletas qué es lo que ha pasado en este arnold pues en este arnold sencillamente lo que ha pasado es que se ha primado más lo que se tiene y una gran estética a no más cantidad de músculo o más condicionamiento aunque el condicionamiento tampoco estaba muy allá de nick walker pero sí que había cosas que enseñaba más que samsung como se ha visto en el tema de la recopilación de todas las poses al igual que también en los aspectos físicos lo que pasa es que aquí la armonía general lo que era la estética ha primado mucho más y sobre todo también las formas que lo otro así que ya sabemos a que atenernos en el arnold classic por ello qué es lo que os digo pues que me podéis dejar en los comentarios otra manera de puntuar que tengáis si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo o qué es lo que haréis vosotros eso también está muy interesante así que nos vemos en la próxima darle un me gusta compartir el vídeo ya sabéis todas esas cosas que molan mucho venga hasta luego y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y echame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y y y